¡Arriba, Cuscatleco! Y bueno mi gente, primero comentarles que ya salió la convocatoria de la preselección sub-16 que va a trabajar del 3 al 8 de octubre, porque de esa lista van a sacar los mejores jugadores de El Salvador para ir al torneo Uncaf, que se va a jugar en Honduras. En la lista se encuentran muchos jugadores de reservas de los equipos de la primera división, algunos otros jugadores que andan jugando con Turinfeza, otros jugadores que están en segunda o tercera división, de momento son 28 seleccionados dirigidos por Juan Carlos Serrano, de esos 28 estarían saliendo 20 para ir al torneo Uncaf, así que mi gente estén muy muy pendientes porque se viene un torneo más donde jugará nuestra selección. Por otro lado mi gente, rápidamente comentarles que el día de ayer nuestra selección de fútbol 7 disputó la final mundial contra los peruanos en Perú y cayó derrotada con un marcador de 8 a 5 a favor de los locales con un arbitraje de verdad bastante bastante favorable a ellos y obviamente también errores puntuales de nuestra selección empezando por el portero, pero al final el apoyo que se les ha dado ha sido muy poco y han luchado contra grandes selecciones como por ejemplo Chile Y al final un subcampeonato mundial a una selección que no se ha preparado como debe, creo que no ha sido un mal torneo y creo que ha dejado en alto el nombre de El Salvador Así es que comentenme ustedes si vieron el partido, yo se los compartí en la página de Facebook, en la pestaña de comunidad y la verdad que había muchísima gente viendo esa final Ahora bien, por otro lado un tema que la verdad gente me sorprende que sigan habiendo actos de indisciplina en la selección luego de ver todo lo que se ha pasado en los últimos años Y bien, ¿por qué traigo ese tema? Porque hace algunos minutos la Federación Salvadoreña de Fútbol a través de sus redes sociales publicó el siguiente comunicado Comunicado de prensa, el Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol hace saber 1. Que se ha tenido conocimiento de posibles actos de indisciplina acontecidos durante la reciente concentración de la selección mayor de fútbol en Washington, Estados Unidos de América Conforme a la información preliminar, en dichos eventos podrían haber participado algunos jugadores de la selección mayor 2. De confirmarse esta información, tales actos serían contrarios a las reglas y lineamientos expresos dados por el cuerpo técnico y estarían infringiendo los principios y normativa FIFA 3. Ante tal situación, este comité ha iniciado el proceso de investigación correspondiente con el objetivo de confirmar o en su caso descartar El cometimiento de estos supuestos actos de indisciplina y de ser el caso tomar las decisiones correspondientes 4. Siendo respetuosos del debido proceso, ninguna comunicación adicional será realizada mientras no concluya el proceso que este mismo día se ha iniciado Cualquier decisión será comunicada de manera exclusiva a través de los canales oficiales de Fútbol 5. El comité de regularización reitera su posición de cero tolerancia a las actitudes y actividades contrarias a los principios y valores de la FIFA Mismos que deben ser acatados por todos los participantes del fútbol salvadoreño, incluyendo a los jugadores profesionales 6. Finalmente se hace una exhortación a todos los actores involucrados en las estructuras del fútbol salvadoreño A conducirse con orden, profesionalismo y seriedad Solo así podemos tener oportunidad real de alcanzar el desarrollo de este deporte Y los objetivos pretendidos, entre ellos la añorada clasificación al mundial del 2026 San Salvador 1 de octubre del 2022 Así que mi gente, nuevamente, podrían salir actos de indisciplina con la selección de El Salvador Y a lo personal, en esta ocasión quiero que de verdad se investigue Y si hay jugadores involucrados que salgan ya de una vez los nombres para que se marque un precedente Y los otros jugadores que vayan a futuras convocatorias se comporten de una vez por todas Porque aquí puede venir el mejor dirigente del mundo, pero si al final también el jugador no se comporta a la altura No es profesional dentro y fuera del campo Otra cosa, Hugo Pérez tampoco es niñero de los jugadores que tienen que andar cuidando Que comen, que hacen, que no hacen Porque el jugador que es profesional y que es disciplinado Lo va a hacer cuando está entrenando y cuando no está entrenando también A lo mejor eso también hizo enojar a Hugo Pérez y habló de más en sus declaraciones Y por ende también se notaba su frustración Creo que de verdad estos actos de indisciplina, como les digo, tienen que marcar un precedente Y ya no tener mano blanda con los jugadores Porque no me parece justo que tanta gente vaya al estadio y vaya gente muy muy ilusionada A gastar y a pagar miles de dólares o cientos de dólares Y que los jugadores, bien gracias, estén de indisciplinados Y que después del partido nadie de la cara, solo el entrenador Que es el principal señalado por todo el mundo, incluyendo muchos periodistas Cuando no sabemos que hicieron los jugadores Que en este caso son los principales protagonistas dentro del campo Quienes se equivocaron en algún momento puntual Y que no rindieron como tenían que rendir Así es que no hay nadie señalado Hasta el momento se está investigando Pero si hay una investigación, creo que posiblemente salga algo en los próximos días Y como les digo, de verdad, si sale algo Por favor, tienen que sacar nombres Sancionar a los jugadores Y castigarlos Para marcar un precedente Y decir, ya basta Así es que mi gente, comentenme ustedes que opinan Acerca de cada uno de los temas tocados en este video Los invito a que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Me dejen su like y su comentario Y ya saben que iba la selecta, el salvador y las pupus Sobre todo son revueltas Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!